Mi Cristo, mi Cristo vives en mí, al comer tu cuerpo y al tomar tu sangre, me impregnas de tu pureza, mi Padre Dios, Dios de grandeza, quien me da la fortaleza. Tú vives dentro de mí, y para mí es un orgullo tenerte, Cristo Jesús, en este, en este cuerpo, en este cuerpo tan tuyo. Yo no sé vivir sin ti, en este mundo engañoso, de guerras y desastroso, Diosito. Tú no te vayas, mi Padre Dios milagroso, ministra nunca me falle con traer la Eucaristía. En ella está Dios Jesús, y Él me hace, Él me hace compañía.